hola hola por aquí les saluda dante tras un arduo trabajo de investigación a cargo de los sabuesos del eje de homicidios del 6 cpc se logró identificar a uno de los abatidos en la balacera registrada la mañana de este viernes en el centro de punto fijo durante un robo a mano armada en un local comercial propiedad de un ciudadano de origen asiático el oxizo en cuestión se trataba de jose manuel semeco petit de 36 años quien recientemente salió en libertad con un beneficio otorgado por el plan callapa el segundo fallecido por su parte fue identificado como jose leonardo zavala valles y también salió en libertad bajo una medida finalmente se conoció que el comerciante de origen asiático quien resultó herido en medio de la balacera se encargó de dar de baja con varios disparos a uno de los delincuentes mientras que los funcionarios policiales abatieron al otro sujeto dale like comenta comparte suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones nos vemos no 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 no